Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Oh, venga a tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. La Biblia es palabra de Dios, si Dios lo dice, yo lo creo, si Él dice que tengo riquezas, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá. ¿Quién se equivocó? Ahí se los voy a perdonar. Aprovechamos para darle la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la televisión. Estamos llegando a todo Latinoamérica, estamos llegando hasta la última parte sur de este continente, allá por la Patagonia. Estamos llegando a todo Centroamérica, a todo Estados Unidos, estamos llegando a Hawái, estamos llegando a Canadá. Démosle un aplauso fuerte a la gente que nos ve. Queremos saludarle desde este rincón en los Estados Unidos, allá bien al norte. Por milagro no nos hemos convertido en pingüinos acá, pero ahí estamos con estos fríos tremendos. Pero desde aquí le enviamos saludos donde quiera que usted nos sintonice. Sabemos, nos están escribiendo, escríbanos. Sabemos que estamos siendo de bendición en la palabra que está llegando hasta ustedes desde este lugar. Quiero aprovechar para que leamos juntos un versículo muy importante que es sobre el que vamos a estar predicando. En Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Dice la palabra del Señor, está conmigo, dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Oiga lo que dice, aprende pues, ¿cuándo? Hoy. Y que dice, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro, diga conmigo, no hay otro. Eso es importante, verso 40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando mañana, hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para 50 años. ¿Para cuánto dice? Para siempre. Toma mi asiento, vamos a aprovechar para elaborar sobre este tema. Que Dios ha puesto en nuestro corazón. Predicar, vamos a hablar de usted fracasa porque quiere. Estamos en la cuarta prédica sobre este tema. Y hoy vamos a hablar un poco sobre, diga conmigo, predestinados. Ha habido una gran lucha teológica a través de los años sobre el tema de la predestinación. Y dos corrientes, una corriente calvinista, una corriente arminiana. La corriente calvinista que dice que hemos sido predestinados en otras palabras. Su argumento es de que Dios ya desde la creación determinó quién se va al infierno, quién se va al cielo. Y quién, verdad, Dios es quien determina. Y el otro que argumenta de que no, que la salvación realmente se puede arriesgar si nosotros no nos agarramos bien de Dios. Y realmente la predestinación no tiene nada que ver con eso. Hoy quiero explicarle bien cuando la Biblia habla de la predestinación a qué es lo que se está refiriendo. Nunca nosotros debemos de olvidar una cosa. Y esa cosa es que nuestro futuro es el pasado de Dios. Es bien difícil para nosotros entender a Dios. Pero es fácil para Dios entendernos a nosotros. Hace un tiempo atrás yo le traje una prédica a usted sobre la diferencia entre la vida en dos dimensiones y la vida en tres dimensiones. ¿Se recuerda? Que le hablé del triangulito y todo eso y se lo dejé bien claro. ¿Cómo funcionan las dos dimensiones? ¿Cómo funcionan las tres dimensiones? Nosotros somos seres tridimensionales. En otras palabras, todo se funda en Génesis 1.1. En el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Solamente ahí tenemos un dolor de cabeza tremendo porque dice que en el principio, diga conmigo tiempo. Creó Dios los cielos, espacio. Y la tierra, materia. Entonces para nosotros vivir aquí en la tierra necesitamos de esas tres cosas. Y esas tres cosas las tenemos que estar experimentando al mismo tiempo. Tiempo, espacio y materia. El tiempo me está corriendo ahorita a mí. Yo estoy en un espacio y estoy metido en materia. Tenemos que experimentarlo de esa manera. Entonces nosotros como somos tridimensionales, todo tiene que tener un principio, todo tiene que tener un final. Y nos topamos con un Dios que es eterno, que no tiene principio ni que tiene fin. Pero le ha dado la gana de comenzar a tratar con gente que solamente piensa en base a tiempo, espacio y materia. Y se nos hace bien difícil entender a ese Dios. Y Dios nos suelta una lucecita que a mí me sirve de mucho. Que dice que a Dios realmente nosotros lo agradamos a través de la fe. O sea, nosotros no nos podemos conectar con Dios en una plenitud amplia si no es a través de la fe. O sea, yo le puedo poner cara a Dios y Dios se pone cara a sí mismo. O sea, ha oído usted la palabra antropomórfico. O sea, Dios nos vende un concepto antropomórfico de sí mismo. En otras palabras, que Él tiene forma de hombre. Pero en realidad Dios está fuera de este mundo tridimensional que nosotros conocemos. Entonces para habitar donde Dios habita no necesariamente se necesita un cuerpo. Para habitar donde Dios habita no se necesita estar limitado al espacio. Y para Dios habitar donde Él habita no se necesita estar limitado al tiempo. Entonces yo lo que quiero que usted entienda es. Cómo un Dios tan pero tan complejo. Ha mostrado un interés tan grande en trabajar con gente tan pero tan limitada. Como somos nosotros los seres humanos. Es casi como que un día. Yo le digo que estaba, no se estaba haciendo sentadillas. Y una hormiga la espanté. Y seguía haciendo sentadillas y la pobre hormiga se me volvió a acercar y la volví a espantar. Y seguía haciendo sentadillas y la hormiga se me volvió a sentar. Y sabe lo que hice, pum, la maté. Y cuando la maté le dije, perdóname Señor, pobrecita la hormiguita. Me dio lástima haberla maté. Pero así, hermanos, así somos nosotros delante de Dios. Somos menos que una hormiga. La palabra nos ha enseñado en estos días a través del tiempo con Dios. Que somos, como decía la palabra, chapulines. O otra versión decía que somos como insectos delante de Dios. Y ese Dios nos habla todo lo que Él quiere para nosotros a través de este libro. El problema, como yo se lo he explicado en otras ocasiones, es que aquí tenemos preceptos de Dios. Pero cuando yo abro los preceptos, se convierten en mi mente en conceptos. Y cada quien argumenta el concepto que le da la gana. Y entonces yo comunico un concepto, el otro comunica un concepto. Cada quien está comunicando conceptos. Pero lo importante no es el concepto, lo importante es el precepto de Dios. Entonces nosotros a veces tenemos que ir a la palabra, rescatar el precepto para vender un nuevo concepto de algo que usted lo ha creído de una manera equivocada hasta ahora. Y es lo que quiero hablarle en esta ocasión. Nunca nosotros debemos de determinar nuestro destino en base a nuestro lugar de nacimiento. Nuestro lugar de nacimiento, amados hermanos, no tiene nada que ver con aquello en lo que usted se va a convertir aquí en la tierra. No tiene absolutamente nada que ver con la capacidad en la que Dios te va a comenzar a usar. Otra cosa importante es que usted nunca debe determinar su destino basado en su realidad actual. Nosotros podemos estar en una realidad hoy y esa realidad puede cambiar completamente el día de mañana. Porque dijimos de que para Dios nuestro futuro es su pasado. Dios como está fuera de este cosmos, de esta cápsula, nos ve desde afuera y somos tan chiquitos para Dios. Imagínese que la estrella Canis Majoris que está en el universo es tan pero tan grande, una estrella que un avión, un Boeing 747 necesita 950 años para darle la vuelta. Imagínese lo grande que es esa estrella y esa estrella está en este cosmos que Dios creó para nosotros. Y Él está fuera todavía. Imagínese lo pequeñito que somos nosotros. Si esa estrella es tan grande lo chiquito que somos nosotros. Y ese gran Dios al que nosotros le servimos tiene la capacidad de ver nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro al mismo tiempo. O sea que ahora que usted está molado, Dios ya ve cuando pasó ese problema y usted comenzó a levantarse y comenzó a ir a otro nivel. Eso es lo lindo de nuestro Dios y por eso nosotros nos ahogamos en un vaso, en un vaso de agua en el ahora. Miren sus notas, le voy a tres cositas vamos a tratar en esta ocasión. Usted que nos ve a través de la televisión puede solicitar estos mensajes y aparte de eso los puede encontrar en nuestro canal de YouTube o los puede. Hoy es domingo y al día martes usted los puede estar escuchando en nuestra página de Facebook. Apunte, preconcebidos, predestinados y prediseñados. Apunte ahí. Tres cosas bien importantes, tres palabras bien importantes. Pre-concebido quiere decir que usted existió en la mente de Dios antes de usted ser creado. Predestinados quiere decir que en lo que usted se iba a convertir Dios metió todo lo necesario en usted para que usted se convierta en aquello que Dios quiere que usted se convierta. Eso quiere decir que Dios no solamente te dio un llamado, un propósito sino que también metió en ti la capacidad de llegar a ser eso que Dios dijo que tú podías llegar a ser. Y el prediseñados quiere decir que el diseño nuestro no tuvo nada que ver con nuestra madre, el vientre de nuestra madre, la matriz de nuestra madre tiene que ver con la mano y los dedos de Dios que nos entretejieron en la eternidad. No en el vientre de nuestra madre, desde la eternidad Dios nos prediseñó. Todo lo que existe fue concebido primero en la mente del fabricante, todo lo que existe. Yo le digo a usted la silla en la que usted está sentado fue concebido en una mente. El mensaje que yo estoy predicando en este momento primero fue concebido en mi cabeza. Toda la ropa que usted tiene puesta, el peinado que usted tiene puesto, usted lo pensó y dijo así quiero el pelo y después se puso los cositos y ya le salió como lo tiene. Los lentes que usted tiene puestos alguien los diseñó. Entonces detrás de todo hay un diseñador y todo fue primero creado en la mente del diseñador. Entonces nuestro destino fue colocado en nosotros antes de nuestra concepción. O sea antes de que el esperma entrara en el óvulo ya usted ya existía, ya usted era usted, ya había existido en la mente de Dios. Porque Dios agarra de su aliento y le pone su nombre, le mete todo lo necesario para que usted venga a la tierra, el llamado y todo. Y después viene y lo mete en ese esperma que entra al óvulo y cuando ese entra al óvulo y hacen esa química Dios dice soltó el espíritu y ahí naciste tú. Ahí hubo la conexión de tu cuerpo y de tu espíritu y cuando un espíritu y un cuerpo se conecta, el nexo entre el cuerpo y el espíritu le llamamos nosotros alma. Entonces cuando se juntan esas tres cosas ahí fuiste concebido tú. Entonces como hemos dicho antes Dios nos terminó antes de comenzarnos y eso para nosotros es bien difícil. ¿Cómo puedo yo terminar algo antes de comenzarlo? Y se lo vamos a demostrar que es posible. Cuando usted lee Jeremías 29.11 Mire como Dios quiere que nosotros nos adelantemos a las cosas y no agarremos las cosas desde el principio. Dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. O sea yo tengo que prepararme hoy para esperar lo que Dios me va a dar mañana. Usted no puede comenzar a orarle a Dios por un carro si usted hoy no comienza a tomar clases sobre cómo conducir un carro. No, 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 no se lo va a dar Dios porque usted se va a ir a dar en la torre y Dios lo quiere vivo. Entonces es necesario que nosotros nos adelantemos a lo que Dios tiene para aquello, aquello en lo que usted se prepara. Eso es lo que usted va a recibir de parte de Dios. Nosotros no podemos estarle pidiendo a Dios algo esperanzado a que venga cuando Él le dé la gana. Y usted no se prepara absolutamente para nada. Está conmigo. Quiero leerle un versículo y vamos a elaborar un poco más adelantito sobre este versículo. En Isaías 46, 8, lea, lea atentamente lo que dice ahí. No olviden esto. Ténganlo presente. Recuérdenlo. ¿Qué nota usted en ese versículo? Que Dios nos dice la misma cosa. ¿En cuántas veces? En tres veces. Ahora dice no olviden esto. Ténganlo presente. Recuérdenlo. ¿Qué? ¿Qué es eso Señor? Lo que viene a continuación. Entonces Dios cuando nos repite tres veces la misma cosa. Es como diciéndonos. Es que yo los conozco. Ustedes son muy despistados. Ustedes son muy olvidados. Y yo quiero que lo que viene a continuación. Por favor. No se te olvide jamás. Te lo vuelvo a decir. Que no se te olvide. Y te lo vuelvo a repetir. Que jamás se te olvide. Se quiere decir que lo que viene a continuación. Diga conmigo es importante para mí. Dios lo repite tres veces. Porque son tres cosas. Las que Él quiere que nosotros nos metamos bien profundo en nuestra cabeza. Pero lo vamos a hablar más adelantito. Vámonos al verso 9 del mismo capítulo. Acordado de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos. Esto es lo que viene. Dice el esto. El verso 8. Es una antesala del verso 9. Y nos dicen tres veces la misma cosa. Para que le pongamos mucha atención. Al verso 9 y al verso 10. Vea lo que dice el verso 9. Acordado de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos. Eso es algo que Él dice. No se te olvide. No se te olvide. No se te olvide. Verso 10. Porque anuncio lo porvenir desde el principio. No se te olvide es otra cosa. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Diga conmigo. Mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. No se te olvide. No se te olvide. Y no se te olvide. Mire que tremendo. Cuando la palabra habla de mi consejo permanecerá. No es que Dios viene a nosotros y nos dice. Mira hijo yo te quiero aconsejar. Por favor no se te olvide este consejo que te quiero dar. No está hablando ese consejo. Está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De su consejo. Que se reúnen. Y en la reunión tomaron la decisión de decir. Por ejemplo. Si agarramos a una persona. Venga hermano Luis. Agarra a Dios y dice. El consejo de Dios. Dice el consejo. Dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hacer. Vamos a hacer este muñeco. Dentro de este aparato. Le vamos a meter una esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo vamos a mandar a la tierra. Una asignación especial. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El consejo de Dios. O sea el board. Como le llaman aquí en Estados Unidos. O sea el gobierno. Gobierno, la cúpula. Y si lo vamos a mandar. Y lo vamos a meter. En el vientre de fulana. ¿Verdad? Cuando tenga relaciones con fulano. Lo vamos a meter. Y ese hombre se va a levantar de ahí. Y lo vamos a llevar. Un día me lo voy a llevar. Hasta la ciudad de Boston. Y allá en la ciudad de Boston. Él va a andar trabajando como loco. Pero yo lo voy a sacar de ahí. Y lo voy a hacer entender. Que él no nació para que viniera a trabajar. Él nació para un llamado. Que yo se lo di. Antes de meterlo en el vientre de su mamá. Y entonces Dios viene. Y dice. Y lo voy a rescatar. Y dice. Y nuestro consejo. Esta decisión que estamos tomando. De que lo vamos a sacar del trabajo. Y lo vamos a mandar al pastorado. Prevalecerá. Nadie se puede oponer a ella. Entonces ahí vamos a tener problemas migratorios. Ahí vamos a tener todo tipo de problemas. Que se van a oponer a eso. Dice. Mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. ¿Está entendiendo? Entonces que ningún diablo te robe tu llamado. Que ningún diablo te robe tu ministerio. Porque hay personas. Que el diablo solamente le tira el primer dardo. Y salen corriendo. No. Usted tiene que pararse fuerte. Y defender eso. Porque Dios está con usted. Dios está prometiendo. Que usted nació para eso. Vino para eso. Y como dice él al final. Haré todo lo que quiero. Entonces. A usted le puede estar yendo mal. Usted puede haber abierto una célula. Y de repente. Se le fue la gente. Y dice. Pero es que Dios me va a bendecir. Algo tengo que aprender de esto. Algo tengo que aprender. De que la gente se me está yendo. Algo estoy haciendo mal. Quizá no estoy predicando bien. Algo tengo que cambiar en este grupo. Y usted. Quizá tengo que prepararme más. Quizá tengo que estudiar un poco. Quizá tengo que cambiar el mal genio que tengo. Algo tengo que cambiar. Está entendiendo. No tiene nada que ver con que Dios no nos quiera usar. Número dos. Nosotros hacemos las cosas al revés. Entienda eso. Nosotros de puro milagro no tenemos las casas así. Si no fuera por los arquitectos. Y si no fuera por los ingenieros. Así fueran nuestras casas. El problema no es Dios hermanos. El problema somos nosotros. Dios no tiene nada que ver con esto. Con los fracasos que nosotros tenemos. Todo tiene que ver con nosotros. Estamos acostumbrados. A nuestras experiencias diarias. De comenzar al principio las cosas. Y aún Dios nos ha dejado. A estos dos grupos de personas. Que aprendamos de ellos. Dios comienza con el final. Es lo que vamos a ver más adelantito. Y un ejemplo de eso son los arquitectos. Y los ingenieros civiles. Si usted ve ese cuadro detrás de mí. A mis espaldas. Esa casa que usted ve fabricada. Construida. Primero estuvo en la mente. De los arquitectos y de los ingenieros. Y después de la mente pasó al papel. Y después del papel pasó a la realidad. Está conmigo. Usted puede agarrar calle abajo aquí. Sale de aquí de la iglesia. Y agarra calle abajo. Y comienza a ver la casa número uno. La casa número dos. La casa número tres. La casa número cuatro. La cinco. La seis. La siete. La ocho. La nueve. La diez. Todas tienen algo en común. Todas fueron diseñadas. Por un arquitecto y un ingeniero. Todas. Todos los edificios. Se va al centro de Boston. Y agarra edificio por edificio. Y usted se va a dar cuenta. Que todas fueron diseñadas. Por un arquitecto y un ingeniero. No tenemos problema con eso. No tenemos problema para creer. Que esas casas fueron concebidas. En la mente de alguien. Y después fueron materializadas. A través de alguien. Pero si tenemos problemas para pensar. Que hay un ser sobrenatural. Que primero nos tuvo en su mente. Y después nos materializó. Y aquí estamos. Las casas están allá afuera sirviendo. Es donde nosotros vivimos. Es donde nosotros trabajamos. Y no tenemos problema con eso. Pero cuando vamos a nosotros. Bueno y para qué estoy yo aquí en la tierra. Las casas tienen propósito. Los edificios tienen propósito. Pero y nosotros. ¿Te cree que el ingeniero y el arquitecto. Le voy a leer un poquito. Quiero que lea conmigo. Definición de arquitecto. Escuche bien. Dice que el arquitecto es el encargado. Escúcheme bien. De diseñar edificaciones. Pensar en la distribución de los elementos. La estética. Y la funcionalidad de los mismos. Eso lo hace un arquitecto. Y dice que es una labor asociada. A la alta creatividad. ¿Cómo es un arquitecto? Diga conmigo. Creativo. ¿Cómo es un arquitecto? Creativo. Creativo quiere decir que materializa pensamientos. Materializa ideas. Eso quiere decir que es creativo. Agarra algo que no existe. Y lo trae a la realidad. Tanto para optimizar el uso de los recursos. Dice. Como para romper esquemas. Eso dice de un arquitecto. ¿Cuál es la definición de ingeniero? Dice que el ingeniero civil por su parte. Se enfoca en la estructura. Estructura de las construcciones. Estudia las condiciones para que el diseño en el plano. Se materialice. De la mejor manera. Que un dibujo que esté en un papel. Se convierte en algo que yo puedo tocar. Y digo. ¡Wow! Esto estaba en un plano. Estaba en un papel. Las dimensiones estaban ahí. Los materiales estaban ahí. Y ahora lo vemos. Bien. Materializado. Eso hace. Dice. Un ingeniero. Y dice. Por ello. Debe analizar los materiales. Que se emplearán en la construcción. La condición del terreno. Entre otros aspectos. Y también se hace cargo. De la ejecución. Y el mantenimiento. De la obra. Todo parece. Como cuando Dios pensó en ti. Él se aseguró de usar los mejores materiales. Él se aseguró de pensar. En qué país te iba a meter. Él se aseguró de pensar. A ver en qué familia te iba a colocar. Él se aseguró de pensar. A ver quién iba a ser tu papá. Quién iba a ser tu mamá. Y quizá tú digas. Hoy mi papá fue un mal padre. Quizá digas. Hoy mi mamá fue una mala madre. Pero ya vas a aprender. Que nuestra madre y nuestro padre. Son simplemente vehículos. Que Dios utilizó para traer. Una esencia de Dios aquí a la tierra. Pero antes. De que el cuerpo fuera creado. Tu esencia ya había sido creada. Por lo tanto. El padre de tu esencia. No es tu mamá ni tu papá. Sino que el padre de tu esencia. Es Dios. No sé. Si hay una mujer por ahí. No sé si hay una mujer por ahí. Que ande un perfume en su cartera. Que me lo pudiera prestar. Pero esa es la definición. De ingeniero civil. Esa es la definición de. Ja. Y vendiendo anda también. Esto nos va a servir. Lástima que está sellado creo. Está abierto. Quiero que esto nos va a ayudar a entender un poco mejor este tema. Porque este frasco. El frasco. No es tan importante como la esencia. Quiero que me entienda eso. Ya vamos a llegar a esto. El frasco no es tan importante como la esencia. Volvemos a leer el verso 8. ¿Qué le parece? No olviden esto. Ténganlo presente. Recuérdenlo. Dice Dios. No olviden esto. Ténganlo presente. Recuérdenlo. Tres veces. Tres veces nos dice la misma cosa. O sea que debe ser. Diga conmigo. Importante. Lo que viene es importante. Dice. Recuerda. Manténlo en la cabeza. Nunca olvides. Eso es como a veces cuando nos agarraba nuestra mamá. Métaselo en la cabeza. No lo vaya a olvidar. Y uno se lo metí. Tienen que darle 15 centavos vuelto. Y usted se iba para allá. Se le iba la onda. Y cuando venía era la cinchaseada. Porque le robaron los 15 centavos. Entonces Dios dice. Recuerda. Manténlo en la cabeza. Nunca lo olvides. Esto que viene a continuación. Mis estimados hermanos. Tiene que ser importante. Es importante para nuestro vivir diario. Como yo suelo decirles a ustedes. Si no me agarró todos los mensajes. De los años anteriores. Pero agarra lo que viene a continuación. Usted va a revolucionar su vida. Eso es lo bonito de acá. Olvide lo que quiera. Siempre le vamos a traer algo nuevo. Número uno. Dice. Yo soy Dios. Y no hay otro como yo. Mi amado hermano. Si usted está aquí. O mi amado amigo. Si usted está aquí por primera vez. Quiero decirle una cosa. Que Dios le dice a usted hoy. Y se lo dice de esta manera. Le dice. Recuérdalo hijo. Métetelo en tu cabeza. Nunca lo olvides. Si es que no vuelves a venir a esta iglesia. O no vuelves a ir a una iglesia. Que nunca se te olvide. Número uno. Ahí te va. Yo soy Dios. Y no hay otro como yo. Dígale al que está a su lado. Dígale. No hay otro como nuestro Dios. Métanselo. Dice. Entiéndanlo. Que no hay otro como yo. Por lo tanto. Amados hermanos. Aquí queda descartado Buda. Aquí quedan descartadas. Todas las otras deidades. Adiós. Niño de Atoche. Aquí no vale nada más que. Él. Dice. Yo soy Dios. Y no hay otro como yo. Recuérdalo. No se te olvide. Métetelo en la cabeza. Segunda cosa. Hago el final. Antes del principio. No se te olvide. Yo primero termino las cosas. Y después las comienzo. Yo primero termino las cosas. Y después las comienzo. No se te olvide. No se te olvide. Yo primero termino las cosas. Y después las comienzo. Tú vas a andar por ahí un día. Ay Dios mío. Las cuentas. Me deporta a migración. ¿Qué voy a hacer? Me mandan a mi país. Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No se te olvide. Dice Dios. Que yo primero termino las cosas. Y después las comienzo. Y ahí anda usted toda nerviosa. Frustrada. Comiéndose las uñas. Hoy sí fracaso. Se acabó esto. Yo voy a fracasar. ¿Cómo? ¿Quién no va a fracasar en mis condiciones? Yo nací para fracasar. Es que ya me lo habían dicho. Que de mi familia no podía salir nada bueno. Yo voy a fracasar porque voy a fracasar. No se te olvide. Métetelo en la cabeza. Por favor. Reténlo ahí. Que yo termino las cosas. Y después las comienzo. Yo no te hubiera mandado a la tierra. Si te hubiera mandado para fracasar. Yo me aseguré. Que ibas a tener todo lo necesario. Para triunfar. Y después tomé la decisión de mandarte a la tierra. No se te olvide. No se te olvide. Y la otra cosa que quiero que no se te vaya a olvidar. Doy a conocer siglos antes lo que vendrá. La venida de Jesús no fue sorpresa. Los magos lo estaban esperando. Los reyes lo estaban esperando para matarlo. Todo estaba preparado. ¿Por qué? Porque no. Él ya lo había anunciado. Él había anunciado todo. Dice. Doy a conocer siglos antes lo que vendrá. Todo eso está bueno. ¿Sí o no? Tremendo. Dios dice. No se te olvide. Reténlo en tu cabeza. Tres veces. ¿Qué? Las tres cosas que le acabo de decir. Pero la pregunta es. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué es que no debo de olvidar esas tres cosas? Porque me aseguro que mi propósito prevalezca. Yo no te armé a lo loco. A mí, yo no es que estaba desocupado y me puse a hacer muñequitos y le soplé aliento. No. Yo primero te pensé. Primero vi cómo iba a estar el mundo en el tiempo en que te iba a mandar. Vi que iba a tener necesidad de ti. Por eso te creé mucho antes. Te metí en el vientre de tu madre. Calcule los tiempos. Te moví de Guatemala a los Estados Unidos. Te moví de Honduras a los Estados Unidos. Te moví de, no sé, de Perú a los Estados Unidos. Porque aquí era que te iba a necesitar. No te me hagas el loco acá. Que ahora tienes tres trabajos y no me quieres servir. No me quieres prestar tu plataforma. Yo necesito tu plataforma. Así como un día le dije a Pedro que me prestara la barca. Hoy quiero que tú me prestes tu plataforma. Porque en esa plataforma yo quiero operar. No se te olvide. No se te olvide. No se te olvide. No te hice por casualidad. Fuiste planificado por un consejo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presentes cuando te hicieron a ti. Usted me dirá, Pastor, pero es que usted me está tratando de vender algo demasiado grande, demasiado increíble. No. Jesús no dio su vida por un millón de dólares. Jesús no dio su vida por un lombarguini. Jesús no dio su vida por un helicóptero. Jesús no dio la vida suya por un Boeing 747. Jesús dio su vida por ti. O sea, mira por ti. Ese pedazo de carne y hueso que es por él. O sea, valemos tanto para Dios que no escatimó a su propio hijo para que viniera y diera su vida por cada uno de nosotros. Así es de importante el ser humano para Dios. Estás gordito, estás flaquito, estás feíto. Eso ya no tiene nada que ver. Yo le digo que los feítos a veces son los que mejor predican. Hay muchas posibilidades que el proyecto de Dios que lleva tu nombre fracase. Dios lo sabía. Tú eres un proyecto divino. Ponle tu nombre a ese proyecto divino. Juan, Pedro, Lucy, María, Rosa. Tú eres un proyecto divino. Y hay muchas posibilidades de que el proyecto de Dios fracasara. Pero ¿sabes qué? Como Dios ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Dios se aseguró de que tú vas a salir adelante. Si Dios sabe que vamos a salir adelante. ¿Por qué el diablo nos intimida tanto? Entonces cada vez que te sientas intimidada. Cada vez que creas que ya no se puede. Es trabajo del enemigo. Entonces di, métete en la cabeza. No se te olvide. Vuelvetelo a meter en tu cabeza. Que Jehová Dios. Uno, que Dios hace el final y después el principio. No hay, hermanos. Es que bíblicamente no hay posibilidades de que usted fracase. No las hay. Entonces, ¿por qué es que fracasamos? Sencillo, ahí se lo explico. Hay padres malos. Hay padres malos. Yo le aseguro que ahora hubieron niños aquí al frente. Que sus papás no estuvieron acá. ¿Por qué? Porque les vale. Les vale. Pero alguien dirá. Ay, que Dios se equivocó. Le dio hijos a estos padres irresponsables. Al diablo con eso dice Dios. Si yo soy su papá. Antes que ellos. Y Dios se va a asegurar que va a levantar un abuelo. Va a levantar un tío. Va a levantar un vecino. Para levantar a esos niños. Ya que los tatas no tienen el corazón. Para levantar a sus propios hijos. El aborto que está muy, pero muy de moda en este tiempo. El aborto, condiciones económicas que no son favorables. Malas amistades. Te casaste con la pareja equivocada. Hermanos, es que mire, cuando una persona se casa. Hay gente que tiene unas características bien sencillas para casarse con alguien. Que tenga dos piernas. Que tenga un cuerpo. Que tenga cabeza. Y que tenga algo más. Ya, casémonos. Hermanos, no. Hay que ver más allá hermanos. Hay que ver cuál es la esencia. Si esta persona todavía está tratando. De que su esencia que Dios depositó en ella. Se convierte en una realidad. De lo contrario. El diablo va a utilizar a esa persona. Para sacarte de la iglesia. El diablo va a utilizar a esa persona. Para que caigas en las garras del enemigo. Y para que en vez de. Mire, aquí hay personas que volaban bonito. Y a veces le pregunto yo a los líderes. Oye, aquella muchacha. Que trabajaba en aquella tienda. Donde venden zapatos y esto. Y no estoy hablando de nadie de aquí. ¿Qué se hizo? Se consiguió un novio y no volvió. ¿Qué es lo que usted ve ahí? El diablo tratando de arrebatar. La esencia de Dios. Para que se vaya a hacer. Las cosas equivocadas. Y ni lo olfateamos. Allá cuando nos da la gana. Venimos a la iglesia. Y escúchame bien cabezona y cabezón. Y usted que me ve en la televisión. Todo lo que le robe el primer lugar a Dios es maldito. Todo. Si le estabas pidiendo hijos a Dios. Y ahora los hijos son la razón. Para no servirle a Dios. Ya arruinaste tu familia. Si eras un campeón en la casa de Dios. Cuando nadie te pelaba. Y ahora que te salió un novio. Y te casaste. Y por tu marido ya no vienes a la iglesia. Estás maldiciendo tu matrimonio. Tenemos que tener cuidado. Si venías y decías. Señor pero tengo seis meses de no trabajar. Bendíceme con un trabajo Señor. Yo voy a diezmar. Y voy a ser el mejor cristiano. Ahora ni te asomas por la iglesia. Ya le echaste la maldición a tu trabajo. Entiéndeme por favor. Eso no funciona. No funciona. Poner a Dios en segundo lugar no funciona. Opciones equivocadas que a veces tomamos en la vida. Pero ante todo eso dice Dios. Está el hecho que yo ya lo sabía todo. Ninguna mala decisión de nosotros va a tomar por sorpresa a Dios. Dios siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Para que entendamos que nosotros no vinimos a la tierra para chupar oxígeno. Sino que vinimos a la tierra para hacer cosas importantes. Hay gente que cree que porque tiene un buen trabajo para eso nació. No hijo. Tu trabajo es un trampolín que Dios quiere que uses. Para que te sirva en el ministerio. ¿Cómo me vas a decir que Dios te mandó a la tierra para que vivieras 60 años. Ganaras dinero y te murieras y se lo dejaras a tus hijos. Y tus hijos ni saben qué hacer con el dinero. No aquí vinimos para mayores cosas. Cuando te mueras que va a rezar ese asunto en tu tumba. Aquí ya sé quién. El que se pasó toda la vida con un part time. Con un full time y un weekend. ¿Qué va a decir esa piedra en tu? No pero que diga aquí ya se el evangelista fulano de tal. Que se fue a las naciones y determinó dar su vida para Cristo. Y se dedicó a predicar. Se dedicó a ayudar al necesitado. ¿Qué va a decir esa piedra? Entonces de esto trata la conversación que Dios tuvo un día con un niñito que se llamaba Jeremías. Y le habló a Jeremías. Y aquí viene el número 3. Y vamos a montarnos sobre Jeremías para hablar de este tema. Escribe el problema del aborto. Hoy está tan en moda el tema del aborto. Hermano, a nuestros países latinoamericanos les venden, les mandan un proyecto y les dice les vamos a dar 500 millones. Y dice ¡ay qué lindo! Y los políticos se vuelven locos por los 500 millones. Fíjese que uno va a países como el país de donde yo vengo ¿verdad? Que ni le digo el nombre para dejarlo en duda. Pero usted va a ese país y se va al mapa y llega a una carretera y dice que esa carretera es pavimentada. Y no hay pavimento. Puro polvo. Traga polvo y traga polvo. ¿Por qué? Porque el político se robó el dinero para esa carretera. Es tremendo. Es tremendo. Dicen que en una ocasión se juntó. Se vale para un chistecito aquí en los minutos que nos quedan. Dicen que se juntó el ministro de transporte. Vamos a poner un país de Estados Unidos y hubo una cúpula de ministros de transporte y ministros ya a nivel gubernamental en Europa. Se reunieron en la casa de Alemania. Y entonces llegaron ahí todos y llegaron todos los de Centroamérica y Latinoamérica y le vieron la gran casa. Y le dice y esta casa que preciosa. Y le dice ¿ves aquella carretera que está allá? Sí le dice el 50% para mí. ¡Wow! ¡Qué caserencón con el 50%. El año siguiente es la cúpula en un país de Centroamérica ya que aquí hay muchas. No le vamos a poner nombre. Póngale Guatemala en su mente, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Y llegaron a la casa del de ese país. Y fue la cúpula. Vino el de Alemania. Vino el de Italia. Vino el de España, el de Estados Unidos y se reúnen en la casa del tipo. Un caserencón, algo precioso. Y le preguntan y le dice ¿oye toda esta casa de dónde la sacaste? Y le dice ¿ves aquella carretera? Y se queda viendo. Por eso le dice. De ahí yo hice. Nunca hizo la carretera. Pero lo que le quiero decir es que de esa misma manera por agarrar dineros tienen que aprobar leyes como la ley del aborto en nuestros países. Y ahora se están luchando en Centroamérica por meter el aborto en Sudamérica. Y quiero hablarle de estas tres cositas en los minutos que nos quedan. Hay dos grupos aquí en Estados Unidos que pelean y en el mundo entero. Y son la gente que dicen yo soy pro-choice, pro-opción. O sea yo decido si tengo mi hijo o no lo tengo. Nadie determina qué hago con mi vagina dicen las mujeres o qué hago con el feto que llevo dentro. Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Pro-choice, pro-opción. Por el otro lado está la iglesia y dice no nosotros no somos pro-choice. Nosotros somos pro-vida. Nosotros queremos que todos los niños vivan. Pero la iglesia no debería ni tomar posición pro-choice ni posición pro-life. O pro-opción pro-vida. Porque Dios nos ofrece su opción. Y la opción de Dios es pre-choice o pre-escogidos. Todo niño que es metido en el vientre de una mamá por el amor de Dios entiéndame. Ya fue pre-seleccionado por Dios. Él lo terminó y después de terminarlo metió todo lo necesario para que triunfara en la tierra. Y después lo metió en el vientre de la mamá. Ese niño en la mente de Dios ya está terminado. Ese niño en la mente de Dios ya trae un propósito. Cuando tú matas a un bebé. No estás haciendo pedazos un frasco. Estás matando esencia. Estás acabando con llamado. Estás acabando con propósito. Cuando a Cristo llega aquella mujer y le unge los pies. Judas se levanta y dice oh pero eso lo pudimos haber vendido por no sé cuánto. La queja de Judas no era el frasco. A él no le importaba el frasco. A él le importaba el perfume. Cuando tú abortas no estás quebrando frascos. No estás despedazando frascos. Estás despedazando llamado. Estás despedazando propósito. Estás despedazando esencia de Dios. Por eso Dios no es un Dios pro opción o pro life. Dios es pre opción. Porque Dios desde antes de haberlo metido. Ya había decidido quién iba a ser esa persona. Entonces es importante. Moisés fue un gran hombre. Pero si a Moisés lo matan. Si a Moisés lo hubieran matado. Porque mató a un egipcio. Nosotros no tuviéramos ni Génesis. Ni Éxodo. Ni Levítico. Ni Números. Ni Deuteronomio. Los cinco libros de la Biblia. Si hubieran ido con Moisés a la tumba. Si Pablo que fue un asesino en serie. Lo hubieran matado. No tuviéramos todas las epístolas. Casi todo el Nuevo Testamento. No lo tuviéramos. Entonces Dios se preocupó. Póngase a pensar usted. Dios tiene que preocupar. Se preocupa por cuidar al asesino. Me imagino que sobró un cristiano. Que dijo hoy me bajo de la cruz. Este infeliz me lo trueno. Porque me lo trueno. No cree usted que de repente salió un cristiano. Así me bajo de la cruz. Me lo voy a echar. Lo voy a matar. Alguien tiene que haberlo pensado. Pero Dios lo protegió. Dijo no, 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 no. Aquí tengo escondidas un montón de epístolas. El tipo no es lo mejorcito que se diga. Necesita trabajo. Pero no me lo pueden matar. Si Dios protegió a un asesino en serie. ¿Por qué no te va a proteger a ti? Si Dios cuidó de Pablo. ¿Por qué no va a cuidar de ti? Si Dios cuidó de Moisés. ¿Por qué no va a cuidar de ti? Y las grandes cosas que se dicen de Moisés. No es quien Moisés fue. No es pre. Es después. En que se convirtió. A Dios no le importa mucho lo que nosotros fuimos. A Dios lo que le interesa es en qué estamos dispuestos a convertirnos. Eso es lo que a Él le interesa. Por eso nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Cuando en este país o en su país. De donde quiera que usted me esté viendo. Se están tratando de empujar esta ley. Y nosotros tenemos que oponernos. Nuestro origen. No fue aquí en la tierra. Nuestro origen fue en la eternidad. Y al cumplir con nuestra asignación. Vamos a regresar a la eternidad. Ahora la pregunta es. La eternidad. A la eternidad llegamos por dos vías. Hay dos carreteras que nos llevan a la eternidad. Una ancha. Y una angosta. Nosotros decidimos. Si la vamos a pasar con don Satán. O la vamos a pasar con nuestro Dios. Antes de usted. Tener esta vida. Usted tuvo otra vida. Esa vida fue cuando estuvo en el vientre de su mamá. Cuando usted nació. Lo estaba esperando un señor de blanco. Con su mamá. Con una ropita celeste. Si era varón. Rosadita si era hembra. Y lo recibió con un abrazo. Se lo puso acá. Y usted comenzó. A ser amamantado por su mamá. Cuando usted muera de esta vida. A la eternidad. No te va a estar esperando el mismo doctor. No te va a estar esperando mamá. Te va a estar esperando aquel. Aquel para quien tú decidiste vivir aquí en la tierra. Si decidiste vivir para Dios. O decidiste vivir para la competencia. Si decidiste vivir para la competencia. Allá te va a estar esperando un aroma bien diferente. Olor a sufre. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. El ser humano. Es más espiritual que material. Nuestro origen. Precede. A la salida del vientre de mi mamá. Cuando yo salí del vientre de mi mamá. Ahí fue el origen. Del vehículo. De mi cuerpo. Pero el origen de la esencia. Fue muchos años antes. Antes que te metiera en el vientre de tu mamá. Yo ya te conocía. Y antes que te metiera en el vientre de tu mamá. Yo ya te había hecho profeta para las naciones. Antes. Mucho, mucho, mucho antes. Entonces amados hermanos. Quiero decirles algo. Algo que nos debe quedar bien claro. No hay hijos ilegítimos en los ojos de Dios. Porque aquí en la tierra hubieron muchos padres irresponsables. Y si yo le pido a usted que levante la mano. Muchas manos se van a levantar. Que van a decir. Yo no conocí a mi papá. A mí mi papá embarazó a mi mamá. Y la dejó botada. No, es que cuando mi papá y mi mamá tuvieron relaciones. No eran casados. Yo soy ilegítimo. Ese es el frasco. Ese es el origen del frasco. No te preocupes. Porque lo importante no es el origen del frasco. Lo importante es el origen de la esencia. Y la esencia no tuvo origen en el vientre de tu mamá. La esencia tuvo origen en el soplo de Dios. Que Dios le sopló. Agarró un poco de su aliento. Le puso tu nombre. Allí naciste tú. En la eternidad. Y un día vamos a regresar. A esa eternidad. Mientras estemos en el frasco. Hagámoslo mejor. Honremos a Dios. Nuestros padres solo son padres del contenedor. Del estuche, del vehículo. ¿Me entiende cuando le digo eso? Dios es el padre de la esencia. Póngase de pie. No podemos permitir. Que por problemas y errores de nuestros recipientes. De nuestros cuerpos. O de nuestros padres. Fracase la esencia. Usted vio hoy. A estos niños acá. Ven. Usted vio a estos niños. Este es un estuche. Los padres están ahí. Pero dentro de ella. Hay una esencia. Y. Ella es movida a cantar. No por el estuche. Sino por la esencia. La esencia está buscando su llamado. La esencia está buscando su asignación. La asignación que Dios le dio. Y el padre es responsable. Que la esencia. Busque la asignación de Dios. Y tenemos que tratar de hacerlo nosotros. Con nuestros hijos. Que nuestros hijos. Mire. Ya. Padres por favor. Entiéndanme una cosa. Cuando tú comenzaste a tener hijos. Ya no puede vivir para ti. Tienes que comenzar a vivir. Tuviste muchos sueños. Y no los viste realizados. Pero ya tienes que comenzar a vivir. Para ver los sueños de tus hijos. Realizados. Ya no vas a tener mucho. Mucha vida. Porque ahora tienes que ir tú a trabajar. Y tienes que llevar a los niños a la escuela. Y tienes que traer los niños. A la casa de papá. Donde les van a pulir el talento. Que los va a conectar. Con el llamado. De la esencia. Que Dios. Puso en ellos. Allá en el cielo. Es importante. Que nosotros no perdamos de vista eso. Por eso. Cuando leíamos. Que decía Dios. No se olviden. Que decía Dios. Recuerden. Métaselo en la cabeza. Nunca lo olviden. Que yo soy Dios. No hay otro como yo. Hago el final. Antes del principio. Y doy a conocer. Siglos antes. Lo que vendrá. Nada me detendrá. Mi canto se oirá. Proclamando la grandeza de tu amor. Venga tu reino. Sea tu voluntad. Como en el cielo. Justicia, gozo y paz. Es tu reino.